El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparece por el alma Y recorre como el agua hasta que llega al corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor y al fin lo encontré El amor te ciego aunque a veces te engaña El amor es pureza si es que alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparece por el alma Y recorre como el agua hasta que llega al corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor y al fin lo encontré El amor te ciego aunque a veces te engaña El amor es pureza si es que alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Amar El amor te ciego aunque a veces te engaña El amor es pureza si es que alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar 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 Gracias por ver el video.